Cotir Romero Nacho Castañares La Correntina Sus ex compañeros de Rialati Cotir Romero el veraniego cambio de look de Cotir Romero conguiño a Wanda Nara la fuerte frase con la que se refirió Charlotte Canigia a Cotir Romero C. Filtró el contundente mensaje que Brenda D'Aloy le mandó a Cotir Romero tras el beso con Chris Vanadía C. Fue el polémico beso de Cotir Romero y Chris Vanadía que terminó con la relación de Brenda D'Aloy Noticias. Top 7. Las mejores cenas para celebrar San Valentín Marie Claire La Falda de Cuero toma protagonismo en los looks de Verano caras los mejores y peores looks de los People's Choice Hours 2024 para Brisa Ford lanzará una nueva generación de La Ranger Black compartí esta nota Cotir Romero y Nacho Castañares están en el ojo de la tormenta por un Vídeo que se difundió en las redes de los dos a los besos en un boliche Desde la cuenta de Lame en Instagram subieron las imágenes del momento en donde se los ve a los ex gran hermano muy juntos Hace unos meses se reveló que La Correntina había estado con Marco Shinokio, uno de sus ex compañeros de Rialati Ángel de Brito no solo dio detalles del beso de la influencer con el salteño, sino que también dijo que No fue el único porque también tuvo algo con Nacho Castañares A raíz de esto, Cotir salió a aclarar que Eso no había pasado, me veo obligada a hacer esta historia porque se están diciendo cosas re feas que no Pasaron Cuando es algo que no es, yo salgo a desmentir Si no me quedo callada porque sé cómo son las cosas Ahora, desde LAM, se reveló un vídeo de Nacho Castañares y Cotir Romero besándose en un boliche Aunque no se especificó la fecha exacta de las imágenes El influencer publicó una foto en sus historias con lo que parece ser la misma remera que llevaban las polémicas imágenes ¡Aff!